Este curso estudiarán en la UMH unos 140 estudiantes extranjeros gracias a una beca Erasmus. La mayoría llegarán este fin de semana, pero otros lo hicieron hace casi un mes para perfeccionar su español en los cursos intensivos que imparte la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué harías si te tocara la lotería? Yo que empecéis con caramelos, chocolatinos, pastas y postes en general para devolver mi vida más dulce y alucerata. Daré una fiesta e invitar a todos los amigos. Con esta pregunta, 60 estudiantes extranjeros aprenden a comunicarse en nuestro idioma. Estamos en el curso intensivo de español que se imparte en la Universidad Miguel Hernández para alumnos de otros países. Muchos de ellos son Erasmus que van a estudiar este cuatrimestre en la UMH. Durante tres semanas aprenden a hablar y a escribir en castellano, pero también conocen la cultura de España a través de las fiestas más populares. Hoy tocan los San Fermines. Son cinco festividades. Una de ellas es la Falla de Valencia, la Tomatina. Es una manera de conocerse, es una manera de interactuar entre ellos y además es la parte en la que mejor se lo pasan y en la que mejor trabajan. Pero el intensivo para ellos es importante porque es el primer contacto con el país, con el primer contacto con la Universidad y con los otros estudiantes Erasmus. Tienen tiempo de familiarizarse con el entorno y de consolidar sus conocimientos de español. Un año más, los estudiantes Erasmus que nos visitan provienen principalmente de Alemania, Italia y Polonia. Estos destinos son también los más demandados por los estudiantes de la UMH que pasan una estancia en universidades europeas. Las carreras con más demanda son las Ingenierías, Medicina y Periodismo. Estudiantes de la UMH este año van a participar en el programa Erasmus, 200 estudiantes aproximadamente, y vamos a recibir unos 140 estudiantes extranjeros. Las titulaciones más demandadas de los estudiantes extranjeros son Medicina, Administración y Dirección de Empresas, Periodismo, Derecho... El lunes comienza el curso. Estos estudiantes tendrán que seguir las clases con normalidad y demostrar el nivel de español adquirido. Pero con las 50 horas de este curso intensivo no será suficiente. Para los que quieran seguir perfeccionando nuestro idioma, la Oficina de Relaciones Internacionales de la UMH ofrece cursos de español durante todo el año. Los del primer cuatrimestre comenzarán el próximo 27 de septiembre.